muy bien este es el vídeo número 141 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior creamos un archivo de inicialización del proyecto parqueadero.py que una vez establecido como variable de entorno a través de este comando y una vez ejecutemos el archivo flash se detecta como archivo de inicialización de inicio para la aplicación flash perfecto qué pasa por ejemplo si nosotros cerramos estas estas terminales ok qué hacemos voy a abrir una terminal de tipo command prompt activamos el ambiente virtual bueno el ambiente virtual está en la carpeta la estoy localizando esa carpeta la creamos por aquí venv scripts activate.bat ahí ya queda activo qué hacemos ahora si intentamos escribir flags run observemos que esta vez no ejecutó el archivo parqueadero.py sencillamente se fue a app y ahí localizó el archivo init.py perfecto qué pasó con la variable de entorno a ver si nosotros decimos aquí flags app fue el nombre que le especificamos flags app no tiene no tiene contenido ok se ha borrado está únicamente disponible mientras que la sesión de terminal estuviera activa nosotros podemos hacer que esas variables queden en un archivo de de variables de entorno vamos a crearlo aquí punto flags env y ahí escribimos flags app y el nombre del archivo micro perdón en parqueadero listo ese es el archivo de variables de entorno perfecto para cargar ese archivo intentemos aquí otra vez escribir flags run dice que que hay archivos punto env o punto flags env en la carpeta donde se está ejecutando la carpeta donde se está ejecutando flags run que es esta misma esta carpeta ahí está el archivo que menciona perfecto entonces nos recomiendan instalar el módulo que carga eso esas variables de entorno pid install python dot env ya quedó instalado subiré este archivo lo podemos subir yo creo que sí archivo para flash archivo de variables de entorno para flags listo ok y guardemos en el archivo requirements punto txt la instalación de python dot en speedfreeze 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 requirements punto txt ahí está perfecto y hacemos un commit que diga instalación de la librería python dot en estos cambios los voy a subir al repositorio remoto a ver por aquí está github desktop ya quedan en la nube limpiaré pantalla y observemos lo que va a pasar al Gulf scripts en la nube y automáticamente detecta el archivo parque aero.py y la aplicación va a seguir siendo operable voy a ir hasta el navegador web como tal bueno este ya no es en el puerto 5003 sino puerto 5000 coloquemos otro nombre daniela escribamos en oliva oliva bien listón ya tenemos esa configuración qué hacemos a continuación está tan tan vayamos aquí al al editor ya tendríamos esa configuración como tal creo que podríamos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo